Hoy desperté y tú no estabas me puse a meditar sobre errores pasados puse a encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado hoy desperté y tú no estabas me puse a meditar sobre errores pasados y sé encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera duele no poder retenerte como al último viento que se lleva la vida hoy desperté y tú no estabas me puse a meditar sobre errores pasados quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera duele duele no poder retener como el último viento que se lleva la vida duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera duele swear condition no poder retenece las 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 maletas y que te fuiste y que te fuiste de lo humo a la hoguera y que te fuiste de lo humo a la cocina y que te fuiste y que te fuiste y que te fuiste y que te fuiste CC por Antarctica Films Argentina